En la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, nos renovamos para brindarte mejores herramientas y estar más cerca de ti. Ahora tenemos una aplicación digital para que desde cualquier dispositivo móvil puedas realizar denuncias y ponerte en contacto con nosotros en el momento que lo decidas. Nuestra página web es más accesible. Puedes encontrar mayor información y navegar fácilmente. Para saber más sobre tus derechos, contamos con una revista digital especializada que podrás encontrar en nuestro portal de Internet. También puedes visitar nuestro canal de YouTube con videos y contenidos para conocer más sobre los derechos humanos. O seguir nuestra cuenta de Twitter, arroba pdheg. Defendemos personas. Garantizamos derechos. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.